Centro Inmobiliaria patrocina este espacio Debido a la llegada de un frente en la jornada del martes de carnaval, tendremos cielos cubiertos y precipitaciones en la ciudad de Vigo y en toda la provincia durante la jornada. Los vientos serán moderados del sur en el interior y fuertes en el litoral. Las temperaturas mínimas suben y las máximas tienden a descender. Así en Vigo esperamos una máxima de 16ºC al igual que en Pontevedra y San Xenxo. En Tui la máxima se espera de 14ºC y de 15ºC en Vila García de Arousa. Los valores mínimos esperados serán de 12ºC en Vigo, 9ºC en Pontevedra y 8ºC en Lalín. Centro Inmobiliaria patrocina este espacio.